El sonido más intenso, los mejores autos y chicas hermosas es lo que hace parte del campeonato nacional sobre ruedas, el multi evento más importante de Latinoamérica relacionado con la industria del entretenimiento sobre ruedas, el evento oficial aquí en Colombia en sonido y tunic y en sus 21 años han deslumbrado con las novedades en accesorios y sonido para los automóviles con las mejores marcas de car audio en el mundo. Las marcas que estuvieron presentes para esta versión fueron Pioneer, Sony Rock 4, Better, Power Bus, Nakamichi, Audio Pipe, entre otras de última tecnología. El campeonato nacional de sonido sobre ruedas es el más importante de la industria del car audio y aquí en las categorías en las que participaron los competidores fueron calidad de sonido, Open Show y Tuning. A Corferia llegaron los mejores competidores del país en calidad de sonido y tunic con diseños innovadores junto a sus modelos como es habitual para impactar a los presentes. William Garzón ha sido ganador durante cinco años consecutivos en la categoría de Tuning y en estos cinco años ya lleva 73 trofeos. Cuéntanos cómo se logró ese éxito. Bueno Maritza, un cordial saludo a todos los que nos escuchan y que nos ven por este canal. Hombre, con mucha constancia, mucha pasión, nosotros hemos invertido mucho tiempo, mucho dinero en la modificación de este carro y por ende ha sido tenido estos reconocimientos porque el trabajo arduo que se ha hecho en este vehículo ha representado, digamos, en el ámbito del car audio, en el nivel de la cultura Tuning de Colombia, un importante paso porque hemos marcado un nivel y en ese nivel estamos y duramos cinco, estamos durando cinco años consecutivos siendo campeón. ¿Cómo es la preparación, digamos, en su gestión de conocimiento para poder estar a la altura y estar en esta competencia? Yo me considero una ventajada porque pues mi carrera fue de mecánica industrial, entonces pues soy aficionado a los vehículos, mi papá fue mecánico empírico, entonces hemos estado en el mundo de los carros, ¿sí? Y la otra es tener mucha pasión, mucho tiempo disponible para poder invertirle en el trabajo que se le hace a cada carro porque desde un tornillo nosotros lo cromamos, lo alistamos, lo pulimos, lo limpiamos para que el carro dé esa apariencia, ¿no? Eso es así el concepto que la gente debe tener para poder avanzar y tener un vehículo así. Lo encuentro con Ángel Miro ha sido ganador tres veces de tuning y tres veces un campeón y en exhibición siempre ha ganado los concursos. Pues esto es una pasión que uno lleva en la sangre, la llevo desde niño y pues hasta ahora estoy tratando de satisfacer este gusto que es un hobby muy placentero, es costoso pero me gusta y llevo la sangre de eso, tanto mi esposa como lo lleva mi hija. Que Caraudio es lo mejor, lo que me ha pasado a mí, es una pasión muy grande y agradecerle a los organizadores de estar participando en este evento. Las chicas Caraudio conocidas por su belleza llamativa y cuerpos tonificados han dejado boquiabiertos a todos los hombres y quizás de envidia a algunas mujeres con una pasarela llena de sensualidad, baile y ropa muy ligerita. Aquí lo que fue un pequeño resumen de este show tan espectacular. ¿Cuánto tiempo lleva de preparación el show de ustedes aquí en el evento final? Bueno, depende, varias semanitas atrás porque tenemos que empezar con vestuario, con que vamos a salir, de pronto hacer como coreografías, entonces semanitas antes. Bueno, nosotros ya sabemos con anterioridad que tenemos un show súper importante, tenemos que saber que es importante en la alimentación, en el gimnasio y en tarima, tenemos que saber que tenemos que ir con todo el ánimo para brindarles a ustedes, que son los que nos dan a nosotros toda la alegría. El grupo como tal siempre llevamos bastantes años y pues somos muy unidas, la verdad. Nada, pues muchas gracias a todos por seguirnos. Un saludo muy especial para Estereoponica.com, somos unas chicas caras. Los invito a que estén súper conectados con las noticias en www.estereoponica.com Y si les gustó este reportaje, bueno, pues también los invito para que chequen mis videos y estén al tanto de todos los cubrimientos. En todas las redes sociales me encuentran como Maritza Ariza, aquí desde el Campeonato Nacional sobre ruedas de Smith. ¡Suscríbete al canal!